Hola que tal amigos de El Insurgente Cosmopolita En esta ocasión te traeremos el top 10 de los juguetes que no recibí y si recibí en Navidad El regalo de Navidad o el juguete que siempre quise o desee fue la Xbox la primera Todos conocemos esta caja de zapatos negra grandota Siempre la quise porque esta consola la conocí con un vecino que teníamos antes En ese entonces yo tenía 10 años, él habrá tenido unos 20, 22 más o menos Y ya tenía esta consola junto con el grande foto San Andrés y el primer Halo Me acuerdo que siempre él nos invitaba, nos consideraba a mí y a mi hermano sus hermanos menores Y cada vez que nos veía nos invitaba a jugar a su casa entonces la recuerdo con mucho cariño Y aparte fue, según yo, fue un parteaguas para la tecnología de Microsoft Tanto de videojuegos como en otras áreas de tecnología que ellos manejan Tanto de software como compatibilidad, ahí nació el multijugador en línea como tal Sin adaptadores ni nada como en otras consolas ya de antes Aquí fue donde empezó el Xbox Live Donde nació realmente y bueno fue toda una revolución en la tecnología de las consolas de nueva generación Este lo recuerdo con mucho cariño ya que fue el clásico momento con el hermano mayor En la madrugada bajar hacia el árbol de navidad y despertar después a los padres muy emocionados Y todo ese tipo de cosas Con este juguete fue el PSP, la Playstation Portable, la primera Fue muy bonito recordar y vivir todos esos momentos al lado de mi hermano Porque fue la primera consola que tuvimos portable O sea, en ese entonces no nos imaginábamos una consola de videojuegos Que no tuviéramos que conectar a la tele Sino al contrario, sino que sacarla de la bolsa la pudiéramos ver Al contrario, como Microsoft inició con la tecnología nueva De las nuevas consolas de nueva generación Sony sacó la Playstation Portable y fue todo un socavón, como dicen Fue una experiencia totalmente nueva para mi y mi hermano Ya que nosotros estábamos acostumbrados a ver los videojuegos en discos grandes Los normales Entonces para ver algo nuevo, una consola pequeña y discos más pequeños Fue todo una... o sea, todavía no queda en mi mente Ese cambio de tecnología de 3, 4 años Hablando de Microsoft todavía y del Xbox La que sí tuve fue la Xbox 360 Con esa fue toda una totalmente experiencia nueva Ahí tuvimos el Guitar Hero 3 con la guitarra clásica y todo eso Fue muy divertido, fue muy momentos memorables para mi infancia Fue muy impresionante ya ver toda una consola con elementos aparte por separado en la consola Como tener el regulador de energía afuera de la consola Y eran las primeras consolas de Xbox 360 que no tenían refrigeración Era la clásica que tenía el círculo de la muerte Todo ese error infernal que siempre odiamos todos que tuvimos esa consola Para empezar yo nunca tuve un Max Steel como tal Sino más bien tuve su accesorio Una manga que tenía botones y tenía un apartado donde salía un lanzacohetes Y hacía sonidos y muchas cosas Era uno más o menos grandecito por aquí Y era muy divertido porque tenía luces Salía la voz de Max Steel Y era muy agradable Y bueno como todo niño pues empezabas a jugar A brincotear por ahí y lastimarte La verdad Este juguete nació el gusto Porque uno de mis primos tenía Este carro eléctrico del Rayo McQueen Desde ahí me nació el amor así ese juguete que siempre tuve Y la verdad hasta la fecha estoy un poquito frustrado Porque siempre se lo pedí a mi mamá A los reyes A Santa Pero nunca me llegó Pero siempre quise sentirme muy padrote con mi cochecito de Rayo McQueen Que nunca me llegó También otras que siempre quise fue el Batimóvil de Lego Estas eran las primeras figuras que hacía Lego Para empezar a armar por partes y luego ensamblarlas todas Siempre quise tener como que esa sensación de los Legos Armándolos unos por uno Pero nunca lo tuve Y ese también sigo frustrado la verdad Porque siempre quise como que armar uno de esos Y hasta la fecha todavía quiero armar uno de esos Pero no he podido Así es la vida amigos Según yo recuerdo Y también según yo no me hagan tanto caso Eran las primeras figuras armables que lanzaba Lego al mercado Este está considerado como el Yu-Gi-Oh! mexicano Ya que en vez de tener que al dragón, al caballero, ese tipo de cosas y personajes muy locos Teníamos a todos los personajes del huevo cartoon No se acuerdan del huevo espía, del huevo borracho, del huevo marihuana Todo ese tipo de personajes muy graciosos Tenían también sus estadísticas, su poder Y era muy bueno para hacer retas, batallas Y era muy bueno para hacer apuestas Déjenme les digo Recuerdo que en la primaria En vez de jugar tazos para las apuestas Se usaban estas cartas Que eran muy populares en la fecha Me acuerdo muy bien haber sacado Y ganado como unos 50 pesos la verdad No podía faltar el clásico de clásicos La avalancha Desafortunadamente nunca la tuve Siempre la quise ya que yo la veía con unos vecinos Que siempre estaban a toda velocidad En bajadas, en la calle principal Todos así muy locos Yo siempre me juntaba con ellos Pero nunca tuve esa sensación de tenerla yo mismo Y sacarla de mi casa Y en vez de frenar con un tope O frenar con una pared o una banqueta alta Nunca la tuve Y siempre me quedé con esa frustración en ese momento Otro clásico de clásicos Que este sí lo tuve Fue el patín del diablo Bueno más bien lo tuvo mi hermano primero Pero yo ya nada más lo tuve Pegó una pequeña temporada Y después lo tiraron porque ya no servía Este lo recuerdo muy bien Ya que era como nuestra bicicleta para salir Me acuerdo que siempre acompañaba a mi mamá Al mercado Con el patín del diablo Entonces era muy divertido Empezar a saltar Y hacer muchas cosas Cuando en ese entonces no Estaban los trucos del patín del diablo Entonces era muy divertido ver Caerme la verdad Como todo buen niño Que le gusta caerse y rasparse Y también los niños de la cuadra Pues juntarnos ahí con los patines Y eran muy buenas épocas Otro que recuerdo con mucho cariño Fue mi primer juego de mesa Que fue el atraparratones Este siempre lo disfrutaba mucho Porque me gustaba Que la canastita Que la canasta que iba bajando La escalera Todo el camino de los ratones Y empezar a atraparlos Era muy divertido construir Todo el... Desde un... Desde el tablero No sé por qué Pero era muy satisfactorio En ese momento cuando lo jugaba Bueno amigos Ese fue el top 10 De los juguetes Que nunca recibí Y que sí recibí en Navidad Si tienen un juguete frustrado Que nunca les llegó O al contrario Que sí les llegó Y que lo recuerden con mucho cariño No olviden comentarlo Aquí abajo No olviden darnos like Suscribirse Y darle a la campanita Ese fue todo para el día de hoy Muchas gracias Adiós